En la unidad de análisis financiero, ya en noviembre registraba la designación de una nueva directora general. Fue juramentada como directora general de la unidad de análisis financiero, María Holguín López, abogada y exdirectora legal y cumplimiento del oficial de cumplimiento de una sociedad y no sé qué más. Ella sustituyó a la abogada Wendy Pérez. La abogada Wendy es la que le estábamos diciendo a ustedes que ha renunciado, ha salido, Wendy López Pérez y que ahora figurará como abogada de una de las imputadas en el caso que se investigue en la operación antipulpo. Esta es la nueva directora, este fue el momento de la disminución de la nueva directora. En la página misma de ellos no dice la fecha, pero sabemos que es del mes de noviembre. En todo caso, la situación acá es que esta abogada, en el caso de Lora Pérez, estaba en un órgano sensible que debería suministrar las informaciones, por ejemplo, de carácter sospechoso y demás, movimientos financieros. Es una unidad a la que el Ministerio Público de enorme derecho debe requerir información especializada para este caso. Tengo el decreto, tengo el decreto aquí mediante el cual se designó a María Elisa Holguín López, la persona que se ve en la pantalla siendo juramentada, como directora de la unidad de análisis financiero por un periodo de cuatro años. Este decreto es de fecha 10 del mes de noviembre del año 2020. Así que ahí están las informaciones precisas. Ella sale, lo que pasa es, y eso es un tema pendiente y que tiene República Dominicana, que por ejemplo, una unidad de esta categoría no debería pasar lo que está pasando. O sea, están muy sorprendidos mucha gente porque no puede ser que alguien que te maneja la información más sensible tenga ese trámite. Legalmente no parece haber, hasta ahora, por lo que he consultado, no parece haber ningún obstáculo legal que diga no puede ser, o sea, no tiene un obstáculo legal y habría que revisar nuestras leyes para que esto no pase, como ocurre en otras entidades que tienen un carácter, digamos, que delicado por las informaciones que maneja. Pero bueno, este tipo de casos siempre es complejo, Uchilora, porque, miren, por ejemplo, el mismo hecho de que el señor Alexis Medina tuviese como chofer a un teniente coronel. Yo siempre pongo eso de ejemplo porque en nuestro país es un país que está habituado a juzgar al ministeroso. Usted se para en cualquier palacio de justicia, que llaman palacio, que no son palacio de nada, usted se para en cualquier palacio de justicia y usted ve cómo llevan a los jóvenes de los barrios, esposados uno con otro, las madres que le bocean y le dicen, mi hijo, adiós, y el tipo empujándole a un policía, pam, 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 ese muchacho se siente en el suelo, entra a una audiencia y en una hora, hora y media o antes le cantan 30 años. Pero cuando se trata de casos que involucran a gente de poder en República Dominicana, eso hay que empujar mucho, eso es un problema. Yo vi en el caso Baninter, por ejemplo, a coroneles estar en la puerta de un baño esperando que orinar a uno de los imputados, o sea, los oficiales altos y eso, se convierten en muchachos demandados, en tricicleros, en carga funda de los supermercados y demás cuando se trata del poder. La defensa nacional, ¿eh? Sí, no podemos hablar de que sea una cosa sorpresiva, entonces, obviamente, se trata de un partido que ha tenido todo el poder. Lo que el gran desafío es, porque hay quienes están discutiendo algunos aspectos que son estériles, pero cuando usted entra aquí, usted lee, entonces usted se da cuenta que hay situaciones que no se pueden explicar. Tanto dinero a empresas vinculadas, por ejemplo, a un hermano del expresidente de la República, ¿cómo se justifica eso? ¿Cómo se justifica lo que pasó en el hospital de Moca? ¿Cómo se justifica lo que pasaron en otros hospitales donde unos equipos no llegaron completos, por ejemplo, y se pagaron montos millonarios? ¿Eso es lo que de verdad importa para la República Dominicana? Carolina y Uchi, estamos casi llegando al final. Sí, hay algo que tú mencionas acerca de que no hay una, parece no haber, hay que seguir revisando todas las leyes que podrían entrar en juego en un caso como este, pero parece no haber un impedimento, digamos, sobre todo no uno criminal, que prohíba el paso de una persona de dirigir la unidad de análisis financiero a, digamos, que en un lapso corto de tiempo, ser abogado de una persona que está siendo investigada por, entre otras entidades, la propia unidad de análisis financiero. Dicho eso, lo que sí podría ser objeto de investigación es si ese vínculo y esa defensa, digamos, hasta de manera extraoficial, se extendía hasta los días en los que esa persona ocupaba esa función y de qué medida eso pudo haber afectado, pudo haber extralimitado las funciones en caso de que se identifiquen acciones en ese sentido, que la verdad es que no sería irrazonable pensarlo por el corto tiempo que ha pasado entre que ocupó la posición y se presentó como abogada de la hermana del presidente Danilo Medina. Quiero precisar, en el caso de Wendy Lora Pérez, ella era fiscal en licencia, porque ella venía del Ministerio Público, de hecho ella estuvo asignada a la Dirección Nacional de Control de Drogas, casi siempre manejó temas sensitivos, y estaba en esta unidad y entonces en ese sentido pues tenía esa licencia. Cuando ella sale de la unidad, de esta unidad antilavado, una unidad especializada que tiene autonomía, ella debió pasar entonces al Ministerio Público, volver a su posición anterior de fiscal, a esa posición es la que renuncia. Y debo decir, coinciden prácticamente todos los que entienden en esto, que se trata de un caso delicado por la sensibilidad de los temas que esa unidad manejaba. Y además de que hay evaluaciones internacionales respecto a este tipo de operaciones, es el órgano que da la alerta, por ejemplo, cuando hay movimientos bancarios sospechosos y todo este tipo de temas. Puchilora, las consecuencias de esto todavía no son previsibles, es pronto para saberlo, pero esta es una unidad especializada de mucha sensibilidad, no solo para la República Dominicana en el sentido de tener información local, sino frente a organismos internacionales. Esto tiene un profundo impacto en la credibilidad del sistema en República Dominicana cuando la directora de la unidad que recibe la información sensible sobre el lavado de activos, que es la responsable de notificar al Ministerio Público cuando encuentra una actividad sospechosa, pasa directamente de ese asiento al asiento de defender a una persona de la trascendencia, digamos, y del alcance en el nivel de poder, poder político en el país, como el caso que estamos hablando. Habría que ver, y bueno, he preguntado, si existe algún tipo de mecanismo que pueda someterse frente a una situación de esta naturaleza porque no tiene precedentes. Esa es la verdad. Esto también abre, digamos, que la pregunta de si esa persona en algún momento habría pretendido por, ya sea por omisión en sus investigaciones o por acción, favorecer a un grupo político en relación al tratamiento que podía recibir, sin saberlo, otros grupos políticos desde la unidad de análisis financiero. Y eso sí es grave en base a la ley de lavado de activos. O sea que, digamos que al abrir la pregunta, si el Ministerio Público se lo dispusiese y quisiera investigar si había, si se usaba esa unidad en alguna medida para garantizar una persecución a un bando político específico o a un tipo de personas con opiniones específicas, esa persona podría estar en problemas. Entonces, lo que se está hablando aquí, no solo a los fines de los casos de corrupción, sino incluso de la misma persona que renuncia, pudiera tener implicaciones legales muy serias. Quiero decir así rápidamente, tenemos un tema, no sé, Uchi Lora, está el tema de Danilo Medina, que también yo creo que dentro de este contexto puede ser explicado. Solo decir que, según algunos entendidos me dicen, el país podría ser reclasificado en términos de lavado de activos por esto que ha ocurrido. Esto es extremadamente grave. Yo no sé si la señora Wendy Lora Pérez sabe exactamente lo que ha hecho y las implicaciones que tiene al pasar de una función de extrema delicadeza a ser la defensora de alguien que está siendo investigado precisamente por los delitos de los cuales ella era responsable de reportar. Eso es una cosa increíble. No deja de sorprenderme porque uno siempre como que se sorprende. Estoy hablando de alguien que mostraba una gran competencia cuando hablaba de estos temas.